Primero quiero garantizarles de que antes de fin de año van a cobrar sueldo y aguinaldo. Pero también quiero decirles que se quede tranquilo. Vamos también a dar un bono que estamos discutiendo que estamos discutiendo con los distintos gremios su implementación. Así que quédense tranquilos, no importa que nos salgamos o cuando nos ponen entre las provincias, nos ponen entre las provincias que no estamos en condiciones de hacerlo. Nosotros hemos administrado nuestro recurso correctamente y estamos en condiciones de responder.